Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Beber de consultora empresarial BeLeader y en este podcast, inaugurando este pequeño espacio, voy a darte 10 respuestas muy concretas a 10 preguntas que te suelen hacer en una entrevista de trabajo. Te aseguro que si ensayas estas respuestas, hay una gran probabilidad de éxito en tu entrevista y que posiblemente van a marcar una gran diferencia y que consigas ese trabajo que tanto estás deseando. En estos tiempos actuales es muy difícil, está muy competido el ambiente laboral y ya no solamente basta con que lleves el título o una licenciatura. Lo que los reclutadores están buscando son personas seguras, dinámicas, que sepan adaptarse a los ambientes que van a ingresar y por ello hacen este tipo de preguntas. Lo primero que debes de saber es que en una entrevista de trabajo te pueden hacer distintos tipos de preguntas. Estas pueden ser o estar relacionadas con tu personalidad, como por ejemplo cómo te describirías, pueden ser preguntas relacionadas con tu educación, por ejemplo por qué escogiste estudiar esa licenciatura, también pueden ser preguntas relacionadas con tu experiencia laboral, te pueden preguntar por qué te quieres cambiar de trabajo. Entonces vamos a analizar ciertas preguntas y te voy a recomendar sus posibles respuestas. En el bloque de preguntas sobre tu personalidad, el entrevistador lo que trata de entender es por qué quieres trabajar en su empresa, así que en este tipo de preguntas tienes que enfocarte en causarle la impresión más positiva que puedas. Lo que vamos a hacer es resaltar tus virtudes y minimizar tus defectos y enfocarlos de una manera positiva. Una pregunta muy típica que te pueden hacer es ¿Cómo te describirías? O te la pueden cambiar así como, Juan háblame de ti, ¿Quién es Juan? Como te he dicho, las respuestas deben de estar enfocadas en causar una impresión positiva a tu entrevistador. Lo que puedes contestar es, soy una persona que me gusta aprender, soy una persona muy dinámica, me gusta tomar la iniciativa, me gusta trabajar en equipo, me gusta afrontar nuevos retos y oportunidades, me comprometo totalmente con mi trabajo. Estas respuestas son frases muy positivas que le van a gustar a tu entrevistador, por lo tanto yo te recomiendo que las anotes y las ensayes en un discurso para decirlas lo más natural que se pueda. Al ensayarlas también vas a ensayar la seguridad en ti mismo y las respuestas. Otra pregunta muy típica es, dime tus tres mayores virtudes y tus tres mayores defectos. O la cantidad puede cambiar, pero básicamente son virtudes y defectos. Como te he dicho, lo que vamos a hacer es resaltar tus virtudes, pero van a ser las virtudes que quiere oír tu entrevistador. Como por ejemplo, soy una persona comprometida, tengo una actitud positiva, acepto la crítica y aprendo. Todos estos mensajes son positivos y le van a gustar a tu entrevistador, por lo que le están diciendo que te vas a comprometer con la empresa para crear un buen ambiente laboral y que eres capaz de aceptar las críticas de tu jefe y aprender. Por lo tanto, vas a ser un buen empleado. Del lado de los defectos, lo que vas a hacer es tomar las virtudes y llevarlas a una zona extrema, tanto que podrían ser un defecto. Como por ejemplo, soy muy exigente conmigo mismo, soy muy perfeccionista, defiendo firmemente mi postura si creo que tengo razón o no me gustan los compañeros que eluden su trabajo. Como puedes ver realmente son virtudes, pero lo que estamos haciendo es llevarlas a un extremo para que de alguna manera las puedas hacer ver como defectos, pero en cualquier caso son defectos positivos. Por lo tanto, en esta pregunta trampa lo que vas a lograr es decir 6 virtudes. En el apartado de preguntas sobre tu formación, lo que vas a hacer es también transmitir un mensaje muy positivo a tu entrevistador y lo vas a hacer de la siguiente manera. Vas a hacerle ver que eres una persona que has estudiado lo que te gustaba y que eres una persona capaz de aprender. Una pregunta muy típica en una entrevista de trabajo es háblame de tu formación académica. Las mejores respuestas aquí son o las que yo te recomiendo son escogí estudiar aquello que me apasionaba, sabía que en un futuro quería trabajar en este sector y dadas mis expectativas era la mejor elección en este momento o en ese momento. Con ese tipo de respuestas lo que buscas es hacer ver a tu entrevistador que tienes criterio, que estás motivado para desempeñar el trabajo que quieres conseguir. Así que estas respuestas adaptalas a lo que tú hayas estudiado, pero te recomiendo igualmente que las anteriores, que las anotes y las ensayes. Otra pregunta muy típica es ¿Crees que tienes la suficiente formación para el puesto? Aquí las mejores respuestas son, creo que la formación académica es importante, pero considero más útil aprender trabajando en un entorno real. O creo que soy una persona que aprende rápidamente y soy muy motivado. Con estas dos respuestas lo que haces ver a tu entrevistador es que sea cual sea el trabajo que vas a desempeñar, eres capaz de aprenderlo, incluso si no tienes la formación necesaria en ese momento. Y creo que estas respuestas te van a ayudar mucho, por lo tanto le estás volviendo a enviar otra vez mensajes muy positivos. En el siguiente bloque de preguntas sobre la experiencia laboral, estas suelen ser un poco más extensas que las demás en las entrevistas. Aquí te pueden hacer preguntas como por ejemplo ¿Por qué te quieres cambiar de trabajo? Yo te recomiendo las siguientes respuestas. Una, porque mis expectativas laborales han cambiado y esta oferta se adapta mejor a lo que yo quiero. Dos, porque creo que a largo plazo esta empresa es lo que yo busco. Tres, porque quiero crecer como profesionista y su empresa es el lugar perfecto. O la que sigue, porque la oportunidad que plantea es interesante. Ten en cuenta aquí que tu entrevistador lo último que quiere oír es que tu trabajo actual no te gusta, que tu jefe te cae mal o que quieres ganar más dinero. Lo que quiero oír es una motivación por la cual quieres ese puesto de trabajo. Otra pregunta típica es ¿Por qué has estado tanto tiempo sin trabajar? Las mejores respuestas en este caso son, he estado buscando trabajo durante meses, pero no he encontrado ninguna oportunidad que merece la pena. La siguiente respuesta sería, he estado formando y analizando otras oportunidades en distintos sectores. Estas dos respuestas lo que hacen ver a tu entrevistador es que eres una persona inquieta y que no has estado perdiendo el tiempo y lanzan un mensaje muy positivo porque le dicen al entrevistador que esa entrevista que le estás dando, que te están concediendo es lo que realmente deseas hacer, que realmente te interesa. Otra pregunta o afirmación típica es ¿No tienes la suficiente experiencia? Las mejores respuestas aquí son, yo creo que sin embargo tengo actitudes y capacidades que la mayoría de la gente no tiene? O creo que la experiencia es algo relevante, pero tengo muchas ganas de aprender y puedo hacerlo mejor que la mayoría de la gente. Cuando tu entrevistador te hace esta pregunta o afirmación, lo que tienes que hacer es mandar un mensaje positivo, ya que lo que quieren ver es que estás lo suficientemente motivado como para conseguir ese puesto de trabajo. O puede ser lo contrario, que ya es una afirmación o pregunta cada vez más típica y es ¿Tienes demasiada experiencia para este puesto? ¿Estás sobre calificado? Aquí la mejor respuesta es, es cierto pero considero que siempre se puede aprender y no me importa retroceder un paso porque sé que volveré a avanzar y creo que precisamente por eso puedo aportar más valor para este puesto de trabajo. De nuevo lo que estás haciendo es mandar un mensaje muy positivo a tu entrevistador y decirle que estás lo suficientemente motivado para llevar a cabo el trabajo que quieres realizar. Por último, en el bloque de preguntas sobre la empresa y el trabajo, tu entrevistador te puede hacer dos tipos de preguntas. La primera es ¿Qué sabes de la empresa y el trabajo? Para este tipo de preguntas, lo mejor es que investigues información sobre la compañía a la que vas a ir a entrevista. Lo puedes hacer muy fácilmente en internet, que la resumas en un papel y que compruebes que eres capaz de explicar en dos o tres frases muy breves, muy concisas, en qué consiste la actividad de la empresa y en qué consiste el puesto de trabajo que estás solicitando. El otro tipo de pregunta que te pueden hacer es ¿Por qué deberíamos escogerte a ti? ¿Por qué te deberíamos de contratar? Aquí lo que te recomiendo es que empieces siempre con la frase la decisión es suya. Yo lo que puedo decir es... Debes de empezar con esta frase porque lo que haces es reafirmar la confianza que tú tienes en ti mismo y no ponerte en una posición de debilidad y eso es muy importante. Entonces empezando con esta frase lo que puedes decir es lo siguiente. La decisión es suya. Yo lo que puedo decir es que soy una persona muy comprometida. La decisión es suya. Yo lo que puedo decir es que estoy dispuesto a ayudar en todo lo que se pueda. La decisión es suya. Yo lo que puedo decir es que tengo muchas ganas de empezar y que considero que su oferta se adapta perfectamente a mi perfil. Por lo tanto aquí mandas un mensaje muy positivo pero siempre reforzando la confianza en ti mismo. Con estas preguntas y estas respuestas espero que te sean de utilidad en tu próxima entrevista de trabajo. Lo que sí te puedo decir es que buscar trabajo ya es un trabajo. Tienes que dedicarle tiempo, esfuerzo, prepararte en ti, preparar la entrevista y si no has conseguido trabajo en un corto tiempo no desesperes. Las cosas sí están difíciles pero hay que tener mucha paciencia. Yo me despido. Espero que este podcast, este pequeño podcast les sea de utilidad. Voy a estar subiendo podcast continuamente. Lo que se pueda. Me despido. Recuerden, soy Ángel Berber, ingeniero y consultor empresarial de B-Leader. Nos vemos. Hasta la próxima.